Enrique, a las 20 horas el día de mañana, y por eso queremos saber, ¿no? La selección argentina va a jugar frente a Haití, y lo tenemos en comunicación a uno de los jugadores de este seleccionado. Estamos hablando de Fabián Borbe. Fabián, ¿cómo estás? Clara Rositano te saluda, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Buenas tardes esta noche. Igualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo fue ese viaje para enfrentar a la selección? Bueno, yo estoy bien, la verdad que estoy muy feliz de estar acá para mí, para todos nosotros. Es un privilegio poder estar contra la selección de Haití, como la bombonera, y orgullo que no están llamando a jugar este partido, porque es el otro país que ha atentado a ganar el final. Así que para nosotros es un orgullo y vamos a tratar de desportarlo, ¿no? Claro. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te enteraste cuando... Porque primero la selección argentina iba a jugar frente a Nicaragua, terminaron desistiendo, y cuando te llaman y te dicen, Fabián, vamos a jugar contra Argentina nosotros. ¿Qué se te cruzó por la cabeza? A ver si ahí lo tenemos. Bueno. Se escucha medio cortado. A ver, ahí te escuchamos de nuevo, Fabián. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Lo que hiciste al final no me volaba en la India, y había ido a mí en el 2006, y aquí ya tú, pues personas que aquí como presentan. Yo no fui a la India, ¿no? Y entrena a las redes sociales. Yo vi que la parte de Nicaragua era una mentira. Y bueno, cinco días después me confirmaron que sí, Nicaragua ya no podía ahogar por los problemas que había allá en su país y todo, que sí, que sí, para ser confirmado, ¿no? Y bueno, cuando me dijeron eso, que vinieron a convocar y a tragar a Parilla de Bogotá este partido, para mí era increíble, ¿no? Claro, me imagino que debe ser difícil sacando algunos jugadores con los que uno está acostumbrado, a los que termina cruzándose con dos o tres, pero me imagino que debe ser muy movilizante. A ver, para cualquier persona cruzarse con Lionel Messi y ver jugar a Lionel Messi es algo distinto. Me imagino que tenerlo que enfrentar debe generarte también sus cuestiones contradictorias, ¿no? Porque seguramente, y es obvio, uno quiere ganar cada partido que juega y que entra a la cancha, sobre todo defendiendo la camiseta de la selección, como lo vas a hacer vos con Haití el día de mañana, pero también la realidad es que estás enfrentando a Messi y uno dice, ¿cómo hago? Sí, 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 la verdad es que Messi para mí es el mejor del mundo, ¿no? Y tal vez va a terminar como el mejor de todos los tiempos. Así que primero es un orgullo poder compartir una cancha con él, porque nunca pensé que iba a poder compartir una cancha con Lionel Messi. Pero como dices, una vez que empieza el partido, tenemos que hacer lo que podemos para tratar de, no sé, de parar, ¿no? Pero sabemos que es bien difícil, porque hasta los jugadores del Madrid, o un millón de jugadores han intentado y han fallado. Para nosotros vamos a tratar también, y bueno, si fallamos, pues no hay, no hay, no hay, no hay respuesta, ¿no? Vamos a hacer lo que podemos, sin un poco tratar de direccionar o nada, nada de esa altura, porque sabemos lo que representa para el fútbol mundial, pero también para la Copa del Mundo, lo que vamos a ver allá en el mundial haciendo buenas cosas. Claro, por eso te iba a decir, por lo menos saben que, si bien es una de las elecciones quizás con nombres más importantes a lo largo de todas las ligas, están por lo menos un poco seguros que, no sé si a media máquina, pero un poquito no van a acelerar tanto porque obviamente se están cuidando para el mundial. Sí, 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 bueno, eso lo sabemos, pero también es partido de despedida, y entonces creo que van a tratar de jugar bien y hacer que la gente que viene al estadio se va a su casa feliz. Y nosotros también es lo que queremos, es que queremos que sea una fiesta linda, ¿no? Que la gente que viene vea un buen partido de fútbol, ¿no? Claro. Y eso es la idea para nosotros, vamos a intentar hacerlo así. Es como ganar un mundial el partido, el enfrentar a Messi. Sí, claro. Bueno, sabemos también la realidad que es un partido amistoso, es un partido de preparación para la selección argentina, pero sabemos también que sí, si podemos hacer un buen papel como equipo, como grupo, tal vez nos puede dar más oportunidades de acá adelante, no individualmente, pero como equipo, ¿no? Que más equipos grandes van a querer jugar con nosotros, y eso es también para todo el país. Claro. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo se le piensa en ganar a esta selección con Messi? No, la verdad es que no estamos pensando en eso. La verdad es que estamos pensando en hacer lo nuestro, hacer un buen partido, y que cada uno se hace lo que se ha acostumbrado a hacer, ¿no? Claro. Que jugamos un buen partido de fútbol y quedamos todos, pero no vamos a salir tratando de ganar, ni visionarle a cualquier votador argentino, nada de ese mundo, ¿no? Claro. Fabián, buenas noches. Te saluda Ricardo. ¿Me escuchás? Buenas noches, Ricardo. Como mañana, 20 horas, en La Bombonera, sabemos que es un estadio, un emblema, ¿no? De acá de nuestro país. Si tiembla o late, mañana lo vas a vivir vos en carne propia. Saben que es muy especial el aliento. No es la hinchada de boca, pero va a estar el aliento argentino. ¿Cómo podemos, porque sabemos, para ustedes debe ser importantísimo enfrentar a nuestra selección, vos como Fabián, ¿cuál va a ser tu carta de presentación mañana en este amistoso? ¿Cómo podés contarle a la gente cómo jugás, cómo estás dentro del campo de juego? Bueno, como dices, va a ser un repartido para nosotros, para todos nosotros, como equipo, y en lo individual, en lo personal. Yo, bueno, creo que es un jugador que tiene mucha capacidad física. Yo tengo un juego bien simple, ¿no? Soy agresivo y me gusta tocar la pelota y bajarla rápidamente. Así que creo que por mi formación, que me han formado en entrenadores europeos, también he pasado por el fútbol peruano, así que me gusta tocar la pelota y eso, ¿no? Pero es bien fácil hablar ahorita, pero... Pero hay que hacerlo. Bueno, en Argentina va a ser otra cosa, ¿no? Tratar de hacerlo, pero vamos a ver si se puede hacer. Y hablando sobre vos y tu carrera, hace un año que estás en India, ¿cómo es esa actualidad en ese país, en ese fútbol que poco se conoce desde acá? Sí, sí, bueno, es distinto, la verdad. Yo estaba jugando en Perú antes, y del Perú me fui a la India en agosto del año pasado. Y me gustó la oportunidad de ir por allá, porque el proyecto del equipo que había subido la primera vez era bueno, y en lo económico, en lo económico, en lo económico, y en lo económico están tratando de en unos años fáciles de competencia a la China en la zona. Así que también tienen mucho dinero allá, jugando a estrellas, si lo podemos llamar así, del fútbol europeo, como algunos que son allá, como Bermatov y Robiquín, creo que estas que ya pasaron, ya son facilidad, y hay autores europeos que empiezan llegando a hablar a la tica de lucha, que para mí es una buena idea. Pero vamos a ver si se puede seguir pensando cómo va a ir a otro lugar, pues es la bienvenida, ¿no? Así es. Y la meta, además de mañana, que sea lo mejor, ¿no? Como dijeron, van a ser un juego simple, saben, y son conscientes que es un amistoso, sabiendo que Argentina no juega el mundial, ustedes no, pero qué importancia tiene para ustedes y para el técnico esta preparación, pensando quizá en la posibilidad de poder ser invitados en la próxima Copa América del año que viene, y también, ¿por qué no ver nuevamente a Haití en una Copa del Mundo que la única participación fue en el 74, también poder hacer historia, ¿no?, en la selección. Sí, claro, sabemos que, como dices, es un amistoso, ¿no?, pero la idea es tratar de jugar bien, que nosotros también tenemos que prepararnos porque en septiembre empiezan nuestras clicas para la Copa de Oro del año próximo, y tenemos esos partidos, entonces ese partido nos va a servir también para ver cómo manda el grupo, ¿no?, así que es un amistoso, nadie va bien con la intención de lesionar a un jugador o nada, pero nosotros también tenemos nuestros objetivos, ¿no?, no vamos al mundial, pero tenemos nuestros objetivos, y creo que mañana vamos a tratar de ver lo que sí se puede mejorar como grupo, y como dices al final, tal vez si jugamos bien, hacemos un buen papel, puede ser que nos visiten a la próxima Copa América, o que otros equipos más grandes o, no, más grandes que a mí, pero otros grandes equipos, nos tiene que evitar para jugar partidos también, si vosotros y todo, y todo eso, beneficios, 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 beneficios de poder, pues, beneficios para nosotros. claro y fabien para no sacarte de más tiempo y obviamente te agradecemos muchísimo este contacto mañana vos viendo lo decías obviamente que van a hacer un espectáculo porque eso es lo que lo que se va a ver es una demostración antes de ir al mundial pero si messi hace cinco y te deja hacer uno cerramos la noche perfecta sería muy lindo pero messi es un crack messi hasta en el barrio si messi quiere hacer 10 hace 10 entonces no ojalá que no quiera hacer mucho así que voy a 20 minutos y se va pero me imagino que igual va a salir por lo menos alguno va a salir a la cancha por lo menos con las cámaras con un celular para sacar la foto después del final del partido sí creo que que sabemos también que es una oportunidad única así que la gente va a tratar de sacar fotos a cambiar las camisetas y todo ojalá que messi y nosotros vienen con cada uno que todo el mundo le va a pedir después del partido y también argentina de los hinchas una palabra muy argentina es primerial o primer antes de que vaya todo el mundo todo el mundo va a ir después vos agarralo antes y decirle te estoy primeriando y vengo antes que todo el mundo y ya está bueno tengo la ventaja que yo soy uno de los únicos que habla español claro además que lo voy a decir cualquier cosa para que guarda la mía claro y a todos tus compañeros le decís le haces mal la traducción sí 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 va a decir no ellos dicen que tú eres malo que cristal que mejor que mejor algo así lo voy a decir está bien lo mejor para el partido de mañana me encanta que lo tomes de esta forma porque realmente es un acontecimiento único poder disfrutar de ese partido y se nota que lo estás disfrutando desde el vamos desde este momento así que muchas felicitaciones por el logro más allá del resultado que consiguen mañana porque me imagino que realmente debe ser para cualquier jugador de fútbol para cualquier persona común ya es algo importante tenerlo a Messi me imagino que para un jugador de fútbol poder enfrentarlo es muchísimo más así que felicitaciones también por el logro sí exactamente como le has dicho todo ahí así que nosotros lo estamos tomando bien y vamos a tratar de disfrutar del partido de mañana y regresar a nuestra casa el miércoles por eso muchas gracias por llamarme y por darme esa oportunidad de hablar con ustedes esta noche obviamente si mañana haces el 1 del 5 a 1 por lo menos con la m de metegol se festeja vamos a ver vamos a ver lo mejor para mañana Fabien muchas gracias ahí pasaba entonces Fabien Borbe jugador de la selección de chau 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 chau